¡Suscríbete al canal! Aquí haciendo un nuevo video de Assassin's Creed Syndicate Vamos a empezar Ya me he pasado la primera parte Que es el... Se puede decir que el prólogo No sabría decirlo Los gemelos Free Matan a sus objetivos templarios Y después conocen a... Al señor Green El asesino de Londres Secuencia 3 3% Lo acabo de iniciar Vamos a... Apenas estamos saliendo de la casa del señor Green Vamos a dar unas vueltas por acá En lo que carga Miren este meme Es el... ¿Cómo se llama? Es el gemelo Sí, así se va a llamar Jacob Jacob Así como el de Crepúsculo Y su hermana... Vamos a dejar a su hermana Sí, a ver No me deja ver el nombre de su hermana No me deja ponerle pausa Pero estábamos apenas saliendo De la casa del señor Green Ah, no sé qué hacer Ahorita vemos qué hacer Ah, mira, aquí estamos Ya no estamos afuera de la casa del señor Green Pero, 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 pero Tu amigo sí que... ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Ah, mira, su hermana se llama... Ibi Ibi Free Son los gemelos Free It's Free Ok Tengo cuatro puntos de habilidad Cerrajero, sí Así por si algún cobrecito Con algo interesante Vista de águila A través de las paredes No creo Homicidad, ¿por qué? WTF Bueno, va Invencible Aumenta el margen de tiempo Antes de perder racha No es uno Me importa Vida Vida, sí Nivel 2 Y... Incapacitación de saqueo ¿Qué? ¿Saqueo automáticamente a los enemigos al asesinarlos, noquearlos, secuestrarlos? ¿Otras realizar asesinatos múltiples? ¿Saqueo automáticamente a los enemigos al asesinarlos, noque los enemigos al asesinarlos, noque los enemigos al asesinarlos, noque los enemigos al asesinarlos? ¿Eh? Bueno, vamos a ver el mapa, estamos aquí Y había visto que hay que ir acá A ver el... A ver lane Suponemos Vamos a... Voy a dejar el... Hola Papu Bueno, Papu y Mamu Miraba... Creo que si hubiera estado bien, se ha quedado automáticamente Eh... Por acá Hola señor Hola Papu Jajaja Otra guardia Oye... ¿Por qué los guardias nos detectan ahora? O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué planta? Eso... Eso no está bien, que nos vean nada más por... Un... Por... Un... A lo mejor al rato lo explican, ¿no? Estamos iniciando el juego ¡No me pegues, culión! Te voy a dar impacto, mae Ay cuchito, animal Toma... ¡Me van a meter! ¡Ay! ¡Pormeco! Me pregunto si el guardia me quería ayudar y yo lo maté Pues de eso se queda en duda aquí está A.V. Y... y... Jugar... Oye, oye, sí, papu, está pasando el tiempo. No veo al señor Averlein. Lo intentamos. Es posible que tenga información sobre el distinguido caballero del que... Quiero enrogar. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿acaso intenta delatarme? ¿Qué? ¿Qué? Sargento Averlein, a su servicio. LOL. Ustedes deben ser los gemelos que mencionó Green. Esperaba que fuera un policía. Y yo esperaba que fuera discreto. Henry Green dijo que nos ayudaría a pasar desapercibidos. Bueno, es que con las fachas que tienen, ¿quién no los va a ver, verdad? ¿Qué? Les da un miembros de bandas criminales. Y los traerán hasta mí. Discretamente. Seremos tan discretos como una ancianita. Como una ancianita que se parece sospechosamente a un policía. Este miembros... Niños, ¿quieren dulces? ¿Qué? Uy, así que chiste Hola papu, te voy a decir Ah, no, aquí me hizo Cuando pases inadvertido Propietario del enemigo, primero para secuestrarlo Mueve despacio, cerca de los enemigos Para reducir tu radio de detección Mueve, manteniendo R Para que se muestre aquí Ajá, primero para meter algún rehen Al carruaje Carruaje cerrado ¿Dónde está el mail? Ahí está el mail Vamos, papu Cállate, perro Te vamos a sacar los órganos Este men, ¿por qué lo golpeé? Mételo al carruaje No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver Tranquilos, tranquilos, tranquilos Mete Ajá, ya lo íbamos a noquear Adiós, popo Adiós, popo No me estorben Quítense, señores No, no, sí, ya me fui Ya me fui, ya me fui Adiós, popo Quítense, señor, por favor Estoy conduciendo bien chido Y así ¿Qué? Y así se conduce No, yo en la vida real Sí, sí choqué un coche Así que ni en juego Ni en ningún lado se conducir Bien Un área liberada Quedan cuatro Tenemos cerca de esta Eh, sí Este men A ver, pero ahora vamos Vamos a cambiar Para que esta haga la misión Hola, papu Cállate Cállate, morro Cállate No alertes a más Ah, perro Te dije que no alertarás a más Ahora más van a morir Ah Como yo Adiós Nunca nos volveremos a ver Lamentablemente Eh Por acá Por acá Por acá Por acá Localizar Y esto allá arriba Bravo Aquí hay una caja Bueno, si llevas un gorro en pleno día Con su permiso Sí, sí Camino entre la multitud Uh, con Chitumayo No, no, no es cierto Oye Acabamos de entrar Cállate No es cierto No era lo que quería Yo quería pasar como persona normal Localice Y todo de ahí viene de No, 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 no vimos nada Estos, estos No, 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 no vimos nada Hasta cuando Identificar Harold Drake ¿Lo tengo que matar? Mantén Y Bien, entonces distribuye la dinamita Pero ten cuidado Ajá, pero ilud Eh Adiós Bien, ahora Corot Adiós No, tú nunca me volverás a creer Adiós Casa de templarios Sí, otra completada Aguandas Ahora acá Pero vamos a cambiar Así Vamos haciendo una y uno Si fuera mi tren Me subiría Sí quisiera que pasara un tren O una manera más rápida de llegar No puedo robar un carruaje O algo así No Vamos a buscar un carruaje Un ca... ¡Un carruaje! Taxi Esto sí ¡Cállese, perro! ¡Vite eso, el loco! ¡Ese carro es mío, papu! Mira, aquí se pueden robar Está que se me robó Muy bien Ah, espérate, espérate ¡No! ¡No! Fue muy mala idea Fue muy mala idea Ahí hay carteles Carteles de algo ¿Se busca? No Mira, ese me gustó más Ese me gustó más Oye, papu malupeta Gracias ¿Y cómo damos la vuelta? ¿Así? ¡En marcha! ¡Neta! ¡Buena chica! Ah, que es yegua ¡Acelera! ¡Vaya! ¡Vamos, pequeño! ¿Pequeño o pequeña? Bueno Pequeña, nada Porque es un caballo ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Señor, ¿qué nos va a irpando con ¿Sí, no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abra, abra, 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 abra ¿Me dan permiso, por favor? ¡No, espere! Hola Vaya No, no es cierto, ahí no está ¿Se puede quitar, señor? No sé qué estoy diciendo, pero lo estoy haciendo Oh, eso sí, es darle en el coco Papu Yo estoy con las manos Uy, no, 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 ustedes no me vieron ¡Cállese! ¡Ah! ¡Ah! Ahí, antes estaban todos vivos ¿Cómo está? ¿Cómo está? Debe ser uno de los clinkers ¿Buenas formas de empezar? ¿No debería estar aquí? ¡Ah! 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 Me permiten hacer lo que debo de hacer No, bonequito papu, fallate, adiós Bájate, cunchito Aquí estaremos bien De alguna manera el otro se mató Ya no me aparece en el mapa O se mató o se fue Pero nosotros vamos a morir No, no, si se mató Que nada, no queda este Vaya, vaya Que listo Se mató, lo mataron ¿Estás dentro? No ¿Dónde estás? No es cierto, fallaste Hola, adiós Nos vemos luego Los looks Los clinkers capturados Los fueron los que se murieron Pequeño se rostro Juego de niños Veo que intenta llamar la atención Vaya Vaya Yo quiero esto Si se quita a Joven, por favor Gracias Uy, 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 mami, uy Uy, vine acá, uy ¿De qué te quiero reclutar? Si la policía no se lleva el cadáver Las ratas lo harán Espero que te hayan olido Un problema menos ¿Y el men se fue? Sí Yo me ocuparé de él No sé qué fue ¿Y entonces qué? ¿Qué te manté? ¿Mantener para qué? Quédate Puedes reclutarlo Y después enviarlo A la rega Ajá Vamos a actualizar Sus puntos de habilidad Esto Pero O sea que cada personaje Tiene diferentes puntos Ok Cada personaje Tiene diferentes puntos De habilidad Bien Potenciador De contraataque No Vamos a Recogemos materiales Y el último punto Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Fuerza? No O Mística también Aquí está ¿Qué haces ahí arriba? ¿Y este bogeado es qué? Qué mal Pobre Queriendo Correr por su vida Pero Sirve de soporte Para la pared Eres tú Ah Sí Eres tú Juego un niño Y Jacob Quién sabe Otra transición De tiempo Ah Pero Eso se llama Rayuela ¿Qué lugar es este? Me alegro de conocerlos al fin Esto es Babilonali Nuestro trabajo es conocer bien las calles Y brindarle a los niños la oportunidad de controlar su propio destino Clara El señor Green cree que podemos ayudarnos mutuamente A cambio de nuestros servicios solo les pedimos un favor No veo por qué no Ya se llevaron casi todo mi dinero ¿Qué es un favorcito en comparación? Hay varias fábricas en la ciudad que utilizan a los niños casi como única mano de obra Trabajan durante horas por un sueldo mísero y a muchos no se les permite ni siquiera abandonar las instalaciones Sufren mucho Necesito que lo salven ¿Ese es el favorcito? A cambio les ofrecemos contraespionaje Y claramente lo necesitan Oye, espera un momento Voy tarde a una cita ¿Aceptan las condiciones? Aceptamos Ah, pinche niño Pinchis morros de esta generación valen nada Oye, vamos a con permiso, con permiso ¿No? ¿Hay dos? No, solo hay uno ¡Ya! ¡Tómala, barbón! ¡Hala, papu! ¡What the fuck! ¿Y cómo se tiró a los salvajes impensatos? ¡Ah! 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 ¡Ahora ya creo que no hay más falta de allí arriba, ¿no? ¡Shhh! ¡Cállense! No te ves la alarma ¡Oh, conchito! ¡Muy! ¡Si! ¡Si no te mueves, no te ves! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Tú también! ¡Eh! ¡Eh! ¡Liberar! ¡A ver! ¡Vamos con estos primeros! ¡Cuer... ¡Cuervo! ¡Qué! Ah, a ver, es para abajo, ¿sabes? ¿Y si ya se van? ¡Ay! ¡Qué bueno el cadáver! ¡Qué muy suavecito! ¿Y si yo la... Ah, sabotear... Ah, y no la activo. ¡Bravo! Estos vatos de estado, no es una volada, sino nada más. Y aparte, ¿de dónde salen esos barcos? Ya habían mandado a todos, ¿no? Ahí está, liberación de niños con petal. Y ya está, se puede decir que el distrito libre... No. ¡Guerra de bandas disponible! Pues aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar... Aquí, en... ¡Guerra de bandas! Y... Aquí se va a quedar. Con Ibi ante la cámara. Eh, sí, con Ibi... Eh, conchetumagate. No. Primero vamos a matar estos de aquí. Ya liberar... A estos gatos. Ahí está. Ya te puedes ir. Bueno, a ver si. Aquí se va a dejar... El video. En el próximo video vamos a ir allá... A guerra de bandas. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Y... Pues... No queda nada. Bye. No queda nada. 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 No queda nada.